Bueno, bueno, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien chicos, el día de hoy venimos con un nuevo video para el canal, espero que les encante un montón, así que sí, hoy va a salir el nuevo premio de 21pilots, depende de cuando estén viendo este video, este video quizás lo suba antes de que salga el premio o después, pero por las dudas lo digo, hoy sale el premio de 21pilots, así que vayan a verlo al canal si ya lo subí y si todavía no lo subí, activen esa campanita para cuando lo suba chicos, así que tenemos un montón de ítems que mostrar en este video, así que ya vamos a empezar. Bien, recuerden el festival Cuckoo Music, bien, si no vieron los premios, si no vieron ese video, vayan a verlo, está en el canal que ahí muestro un montón más de premios, pero se filtraron nuevos premios, que es esta camisa, este conjunto, este nuevo outfit llamado Cyber Rider, la verdad que está muy pero que muy bueno esta camisa de por acá y acá tenemos los pantanones, la verdad que están muy pero que muy buenos y también este, digamos, este conjunto combina con lo que viene siendo este casco de por acá que va a ser, digamos, el premio de este evento también. Bien, ya les digo, si quieren seguir viendo más premios de este evento vayan a ver el video que subí al canal sobre este festival que va a estar pasando en Roblox muy pero que muy pronto, y recuerden que es Luovu, o sea es Roblox chino, seguramente la mayoría, por no decir todos, saldrá gratis, aunque no quiero confirmar nada, pero lo más probable es que la mayoría salgan gratis. Bueno, este usuario de Twitter publicó lo que viene siendo el paquete jinete sin cabeza vendrá este año, escuchó a la mayoría de la gente decir que este año el paquete no saldrá, básicamente el paquete que te trae la cabeza invisible. Bueno, según lo que viene siendo Noticias de Roblox, o sea, Blogs Noticias, dice que sí va a salir a la venta el primero de octubre, en la primera semana de octubre, perdón, hasta finales de noviembre. El precio, como siempre, 31.000 Robux. Pero bueno, quizás no sale este año, yo creo que sí porque todos los años sale esta cabeza, aunque la mayoría de nosotros no la podemos comprar porque sale 31.000 Robux. Pero bueno, chicos, simplemente lo quería nombrar en el video porque me parecía algo interesante que decir, así que nada, ustedes cuando salgan la van a comprar, tienen los Robux, los leo. Ahora vamos a hablar de este ítem que se estuvo haciendo bastante, digamos, conocido en los últimos días, que es este de por acá, que como pueden ver tiene un similar a la Ouija. Básicamente se estuvo haciendo viral por esto, porque hay muchos usuarios que no están conformes con este ítem. Y bueno, la verdad que para mí no me parece para tanto, o sea, ni siquiera está hecho como la Ouija, simplemente están las letras acá, los números. Y bueno, si no sabes lo que es la Ouija, seguramente no sepas qué es esto, así que no me parece para tanto para borrarlo. Así que nada, chicos, les recomiendo no comprarlo por las dudas, por los dos no lo compren hasta que pase un tiempo. Y si pasa un tiempo y todavía no lo borraron, bueno, ahí sí, cómprenlo. Pero bueno, yo ya les digo, para mí no lo van a borrar, pero bueno, díganme su opinión en los comentarios. ¿Tendrían que borrar esto? Para mí no, pero bueno, ya sabemos cómo es Roblox. Como pueden ver, es para la espalda, la verdad, tampoco queda de perfecto, o sea, tampoco queda súper bien. Pero bueno, sé que a algunos de ustedes les puede llegar a gustar. Ahora vamos a hablar de dos ítems que se actualizaron muy recientemente, pero salieron hace un montón de tiempo. El primero es este de por acá, que como pueden ver, es un pin del planeta de Plutón. Ya saben que Plutón dejó de ser un planeta hace mucho tiempo. Y bueno, básicamente este pin conmemora, digamos, recordando que Plutón fue un planeta. Pero como pueden ver, fue creado hace dos años y fue actualizado hace nueve horas. Así que quizás esto salga próximamente en Roblox gratis, la verdad, no lo sé. No sé si algún día sí especiar por Plutón o algo por el estilo, pero bueno, supongo que en un futuro saldrá en el catálogo de Roblox gratis o con Rob. Y acá tenemos lo que viene siendo el siguiente ítem, que es este de por acá, que es así como una especie de volcán, con lo que viene siendo un dinosaurio por ahí. Y bueno, la verdad está bastante mal hecho, solamente quiero decir eso. Está un poquito mal hecho para mí, o sea, en mi opinión. Y también fue salido, fue sacado, perdón, salido, ¿qué digo? Fue sacado hace dos años y también se actualizó muy recientemente. Así que vamos a ver qué se van a estar haciendo con estos ítems, porque los dos salieron hace dos años y los dos se actualizaron hace muy poquito. Así que vamos a ver qué termina pasando con estos ítems. Y para terminar tenemos lo que viene siendo estos ítems de por acá, llamados compañeros normales y dorados de Moonkey. Creo que es como una especie de pastel o una especie de, no sé muy bien qué es esto la verdad. Pero bueno, se supone que van a ser una especie de nuevos ítems por, digamos, un nuevo evento de Luau. O sea, van a ser unos ítems premios de un evento de Luau. Así que lo único que cambia, creo que este simplemente está un poco más dorado que el otro. Así que está muy, pero que muy bueno. Como pueden ver acá nos dice Aventer Hunter que esto va a ser para un próximo evento de Luau. De hecho lo acabo de encontrar, busqué en Google Moonkey Festival, fiesta del medio otoño. Y parece que sí existe y va a ser el 21 de septiembre. Así que quizás, quizás chicos, el 21 de septiembre salgan estos ítems. Parece que es una celebración que se hace en China. Así que muy probablemente salgan gratis. Así que hay que esperarlo en el canal. Ahora sí chicos, espero que les haya gustado un montón el video con un montón de ítems. Muy, pero que muy buenos que saldrán muy próximamente gratis o algunos con Robux. Así que nada, espero que les haya encantado. Suscríbanse para más y nos vemos en un próximo. Chau, chau. Chau.